Las trasgracias, nuestra cita diaria Creí que eras distinta Pensaba que eras buena Por ti todo lo dejé Y no valió la pena Ni a ella la vez ajena No quiero volverte a crecer Y voy a prometerme nunca más llorar Hoy me verás reír Y pa' que lo sepas Serás bien te vas Si no me quieres ver Pues aprendí Y amor créeme no voy a mentigar Pues vale tampoco que pa' qué llorar Y si crees que te llamo No lo voy a hacer Tú confiada pues veías un tonto que en verdad te amaba Pero yo si estaba pegado de nada Gracias a Dios recapacité Cuando me enteré Y hoy quédate con él Que de tenerte a mi lado da lo mismo nada Y que te den las mismas cosas que yo a ti te daba Pa' que te vaya bien para nunca más volverte a ver Que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí Y voy a prometerme nunca más llorar Hoy me verás reír Y pa' que lo sepas Serás bien te vas Si no me quieres ver Pues aprendí Y amor créeme no voy a mentigar Pues vale tampoco que pa' qué llorar Y si crees que te llamo No lo voy a hacer Pero tú volverás Y me voy a deleitar Tratándote tan mal Tú rogando y yo diciéndote vete Que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí Que quedaré tan mal Inmensamente triste No pues sí Es que me hiciste daño Porque me mentiste No pues sí Y no volvería a mar Por lo que tú me hiciste ¡Ay! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡No pues sí! ¡Ya sí te acompaña hoy! Con esto Y se está bien a hacer Como una huasca urbana ¿Cierto? Estamos tratando de hacer eso Bueno, muy chévere Ven y sentate Gracias por acompañarnos hoy en las tres Gracias con el saludo Para nuestros televidentes Como ven Hoy tenemos un programa Muy urbano en las tres Gracias Hoy que es el mejor día de la semana Porque hoy Gracias a Dios es ¡Viernes! Y lo comenzamos con Jersey ¿Están tratando de hacer eso entonces Con la música? Estoy tratando de innovar Y hacer en el género urbano Cosas que La gente no se le ocurre Ni son capaces de hacer Pero este está muy pegado Gracias a Dios Con la bendición de los fanáticos Pues sí Bueno y como nace la idea de esta canción Además que pegó de una Lo que pasa es que Pues ya la gente está acostumbrada Que Jersey venía con una temática En el reggaetón De despecho De despecho Entonces yo me cansé de la palabra Reggaetonero Yo quiero que la gente me empiece a ver Como un intérprete De la música urbana Aparte de que la salsa va muy de la mano Con lo mío He sido capaz pues de De ponerme a hacer otro tipo de música Entonces quiero como que me dan más Como un artista No como un reggaetonero No como una moda Son seis años de carrera Donde tengo Trece canciones Que han sido un éxito En todo el país Entonces Estamos trabajando para eso Bueno y el primer tema Que pegó así Yerit fuerte ¿Cuál? Me liberé Yo tengo mala memoria Entonces va a pedir ¿Cómo era eso? Me refresques Con la botella arriba Voy a gritar que ya te olvidé Que yo me liberé Que ya no me importas Mejor que te largues Y hazlo de una vez ¿Pues claro que no? Con la botella arriba Pero ese tema La locura Pero porque tan despechadito Venga cuente Yo creo que esa canción Fue la que Como es una evidencia propia Lo único que yo he escrito Porque me ha pasado a mí personalmente Me dio a entender Que la gente todavía creen En la letra romántica Sea amor o desamor Y me fui por esa línea Después de esa vino Mejor sin ti Que fue otro palazo Ya cuando la hicimos En la versión salsa Junto a la agrupación Aguanilé Me llevó a viajar por Colombia Mejor sin ti Me suena, me suena Y fue tu mandurrón Que yo te olvidé Con un cigarrillo Que nunca dejé Me la pasaba solo Ebrio y fumando Y fue tu mandurrón Que yo te olvidé Hasta que un día dije Así no puede ser Eres yo aquí tan solo Y ella bueno Pasando Ya se acordó Ya no se acordó No, no, es que no Me van refrescando la memoria Tú eres paisa Orgullosamente Orgullosamente paisa Y siempre quisiste ser artista Desde niño De pronto pues Era muy complicado Porque el género urbano En Colombia No lo apoyaban tanto Siempre fue Un estigma Y sobre todo por la letra Yo eso lo entiendo Pero cuando los puertorriqueños Empezaron a meterse a Colombia Yo creo que fue A nosotros los colombianos Nos dio la posibilidad De decir bueno Hagámosle a ver si pasa algo Y gracias a Dios Yo creo que Desde el 2008 Que arranqué mi carrera Han sido solo bendiciones Con unos modelos A seguir muy grandes Yo soy un admirador Del señor Juan Gabriel Del señor Darío Gómez En la música popular De Leodán Que te gusta Leodán Rocío Durcal Camilo Sesto ¿Era fue la música Esa que nació Creció contigo ¿Qué? Sí Prácticamente Y todavía Yo vi en mi carro Y eso es lo que escucho En serio Cuando vas En el carro Escuchas Rocío Durcal Y usted no se imagina La vergüenza Que le hago pasar A mis amigos Porque cuando estamos Pasando delante De gente Le bajo los cuatro Libros para que vean Que estamos cantando Juan Gabriel Rocío Durcal Me encuentro buenísimo ¿Pero por qué Escojas entonces El género urbano Con ese tipo de influencia? Porque me dio La posibilidad De hacer letras bonitas Y llegarle a la juventud Con un mensaje positivo Y bonito No necesariamente La música urbana Siempre tiene que ser Armas, droga Y a lo que más le apuntan Que es al sexo Eso para mí Me parece que eso Es no tener creatividad En la cabeza Para escribir una canción Eso tiene que trascender E ir más allá Crear una historia Y los artistas De hace 15, 20 años Atrás Nos ponían a volar La imaginación Y sacaban unas historias hermosas Eso quiere hacer Yelcid Que en 20 años Estén recordando Lo que hicimos En este momento Como el video Que vamos a lanzar Aquí a través de las tres gracias Que es de qué canción? Pues creo que es el del bus Que es el que estamos Está sonando fuerte ese bus Gracias Ese bus Si lo cogiste ¿Sí o no? Ahí si me monté En el bus que era Ese es el bus Veamos un poquito Creí que eras distinta Pensaba que eras buena Por ti todo Dejé No valió la pena Ni yo ya la ves ajena No quiero volverte a ver Y voy a prometerme Nunca más llorar Hoy me verás reír Y pa' que lo sepas Será que bien te vas Si no me quieres ver Pues aprendí Y amor créeme No voy a mentirar No vale tampoco Que pa' que llorar Y si quieres que te llamo No lo voy a hacer Ah no Pero es que ese video Está hecho con todo Hablemos de De la nómina La nómina está buena De lujo Alejandra Sergi Es protagonista De nuestra tele Lo mismo que Alejandro Betancur Juan Pablo Londoño Que fue ganador De un desafío Y Malisa Una cantante De música electrónica Esta vez no quisimos Actuar nosotros Y no poner a actuar Otra gente Para salirnos de la monotonía Pero está súper Te cuento Ahora Esta semana hemos estado Muy dedicadas Aquí en Estres Gracias A celebrar 15 años Y este programa Es como el remate De la fiesta de 15 Que creo que todas las quinceañeras Sueñan Para esta fiesta Y esta celebración Que llegue un cantante Música urbana Que llegue alguien Que interprete reggaetón Y algo así también Y las ponga a bailar Y eso prende la rumba Has estado me imagino En muchas fiestas de 15 Muchísimas Muchísimas Y tengo que agradecerle Pues porque a las niñas Hoy en día No buscan Sino el caribonito Nada Mi música Ha trascendido tanto Que quinceañeras Matrimonios Separaciones Divorcios Velorios Pero tenés unos ojitos Muy lindos Claro No sé Tiene ojos verdes Y todo Que le hacen fuego Con la gorrita Por eso nos vinimos a A ver si se veían bonitos Bueno y en esas fiestas Que tal Cuando vas Cómo son esas fiestas De 15 Las que te ha tocado Muy bonitas Porque Pues aparte De que uno va con toda La intención De cantarle a la quinceañera Cantarle a la mamá Al papá Y a los invitados Que por lo general Son los tíos Que apenas le dicen Reggaetón Inmediatamente Ay no esa música Pero cuando escuchan La serie de canciones Que son las Antes dicen Ah pero es que ese es El que canta esa canción Me ha pasado Anécdotas muy bonitas Me ha tocado ir por el país Diciendo Es que yo soy el de esta canción Yo la escribí Y no la canta este fulano Sino que también es conmigo Así un proceso largo Es que Es un proceso difícil Pero de verdad Que te felicito Porque Eres uno De esos Intérpretes De los únicos Intérpretes De la música urbana Que lo puede cantar Un niño de cuatro años Y uno no se siente Sonrojado Cuando lo escucha cantar Entonces Es un gran punto A favor Para esta música Y muy bien De los que se pueden Dejar llevar a quinceañeros Bueno Y tú Esto se llama blin blin Pero Eso ya No No Si se le llama así Lo que pasa es que Antiguamente eran cadenas Mucho más largas Y más gruesas Ahorita ya esto es como Por la identidad Que Tanzareta Es una Ah un ancla Un ancla Ah pero con un Jesucristo Ah que tan bonito Eres creyente Creo mucho en Dios Creo mucho en Dios Sin él Este mundo no giraría Y no sería lo que es hoy en día Y a él me encomiendo Cada que estoy haciendo algo Siempre Entonces si hablemos De la vida personal Claro Soltero Casado Tengo una relación muy bonita Desde hace seis años Mi compañera es espectacular Me ayuda a poner los pies Sobre la tierra Tengo dos hijos Separado pues de otro Matrimonio Antes de este Una niña que me cumple Quince años Ay Sí Sí La vas a tener Participar en los 15 años 15 años en junio No lo puedo creer Ya estoy en ese proceso De los preparativos No vení ¿Quién va a cantar La fiesta 15 de tu hija? Adivine Te va a llevar a Yeltsin ¿Qué te dice tu hija Y las compañeras de tu hija? No se sienten muy contentos Porque pues ellos Se sienten orgullosos del papá De pronto es más Más penoso para mí Porque soy una persona tímida todavía Y pues llegar a A recogerlos al colegio Ahorita que esto Como que si está explotando Y la gente si me reconoce Ya en la calle muchísimo más Eso es como atemorizante Para mí Pero me lo tomo De la mejor manera Ellos felices Chicanean Me toca sacar Una producción de disco Solo para ellos Para que les regalen Sobre todo Sobre todo Sebas que es el más farandulero Como decimos nosotros ¿Y quieres ser cantante? 12 añitos ¿Quieres ser cantante también? Yo le veo la inclinación Más a la niña Sebas no es tan cantante No le gusta mucho el cuento Pero si Si habla mucho del papá Y se siente orgulloso De lo que ha Significa que eres un muy buen padre Además de ser un muy buen artista Trato de ser Qué bien Fue rico conocerte hoy Más de cerca De tu música Obviamente que nos ha puesto a cantar A bailar Y esperamos que siga sacando Éxito tras éxito Siempre que sepas que Las tres gracias Esto es fácil Esa es como mi casa La vez anterior Lo hicimos desde Envigado Sí, desde el éxito Y supremamente rico Les agradezco mucho nuevamente La oportunidad Que se sigan disfrutando Cuando se me monten en el bus Que vamos Es derechito Nos vamos de quince Porque las tres gracias Estamos cumpliendo quince años al aire Quince por todos lados Sí, pues no No, pues sí No, pues sí Pero me encanta porque no soy la única que mete las patas en este problema No, yo podía tener mi propia versión ¿Dónde está así? ¿Dónde está así? ¿O no? Sí, claro Muchas gracias Entonces, pues sí ¿Cómo es? No, pues sí No, pues sí No, pues sí Gracias, Jelzit Sí, pues no Sí, pues no Y no, y punto Pero es que es muy complicado ¿Cierto? Bueno, mejor ¿Cierto?